La Asociación de Vecinos del Río Henares pide al Gobierno Municipal que mantenga el río limpio. Este verano el Ayuntamiento procedió a la limpieza del río y del paseo que transcurre desde el Puente de los Manantiales y el Puente Árabe. Que no se quede solo en el arreglo que se ha hecho del paseo que hay en el margen del río, sino que se avance hasta limpiar un poco el cauce y este camino a ser posible. Siempre han tenido como un objetivo el mejorar o el utilizar esta senda hasta Castillejos y aumentar así el uso recreativo de toda la zona del río, pero hasta ahora nunca lo han hecho. Después de varios años de quejas, el Ayuntamiento ha procedido a realizar varias limpiezas del río, aunque creen que son insuficientes. Nosotros llevamos dándole la guerra al Ayuntamiento con ese tema desde hace años. El alcalde de Guadalajara anunció recientemente la aprobación por parte de la Unión Europea de unas ayudas que con la aportación municipal llegarían a los 11 millones de euros para destinarlas en la realización de proyectos medioambientales y sostenibles en la ciudad, siendo uno de ellos la recuperación del río Henares. Los vecinos del río Henares también reclaman a Román que cumpla con sus palabras y destine ese presupuesto en arreglar el río Henares. ¡Gracias!